Kim Jong-chol, un asesor cercano del líder norcoreano Kim Jong-hun, llegó este 17 de enero a Beijing de camino a Washington para sostener diálogos sobre una segunda cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Se espera que el vicepresidente del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte parta hacia la capital estadounidense este mismo día por la tarde para sostener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con el fin de ultimar los detalles sobre una cumbre entre el líder norcoreano y el presidente estadounidense Donald Trump. El enviado norcoreano llegó esta mañana al aeropuerto internacional de Beijing en un avión de la aeronínea norcoreana Air Koryo, destacó la agencia Younghub. Según versiones preliminares, se espera que Kim Jong-chol se reúna con Pompeo este viernes y ese mismo día por la tarde sostenga una reunión con Trump.